¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos cambiado de estación, hemos empezado el otoño, tiempo de setas y la Agencia Estatal de Meteorología en su informe de previsión para esta estación nos dice que vamos a tener un otoño en general normal en cuanto a precipitaciones, pero eso sí, caluroso. Hay que recordar que desde 2011 todos los otoños han estado en temperaturas por encima de lo normal para la época, lo cual nos hace dar una idea de que vamos hacia un calentamiento. Durante las últimas horas en el satélite Meteosat, en las imágenes del Meteosat, vemos como la situación va a estar marcada por un frente que ha llegado desde el Atlántico a zonas de Galicia y ya durante las últimas horas ha dejado la parte delantera de este frente. Algunas nubes en Castilla y León, sobre todo en el extremo norte, donde a primeras horas y durante la mañana ya ha llovido, sobre todo en zonas del norte de León, de Palencia y el norte también de Burgos. De cara ya a las próximas horas distinguimos en el mapa de superficie esa borrasca atlántica, ese conjunto de frentes y esas manchas que son la precipitación y vemos como por momentos se tornaban rojas en puntos de Galicia. Eso nos quiere decir que allí las precipitaciones serán más intensas. Además, situación muy complicada en Galicia con esas líneas isobáricas juntas y ese viento que va a soplar fuerte y vamos a tener fuerte oleaje. Esta tarde en Castilla y León vamos a tener en general ambiente estable con ese viento de componente este y sureste y con esas nubes que van a seguir recorriendo el extremo norte dejando algunas precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, van a subir un poco con respecto a las de ayer y vamos a estar entre los 20 y 25 grados de máxima en toda la comunidad. De cara mañana en España se va a seguir notando la presencia de ese frente, cruzando el extremo norte dejando algunas precipitaciones. Allí vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de hoy, incluso un poco por debajo, pero en el resto tenderán a subir con ambiente estable. Vemos mucho sol, temperaturas que vuelven a superar los 30 grados en zonas del Valle del Ebro, en el Mediterráneo, también en Andalucía y en puntos del Valle del Tajo y del Guadalquivir. Algunas nubes también en Canarias empujadas por los vientos alisios, sobre todo en el norte de las de mayor relieve. Y nos acercamos ya mañana a nuestra comunidad, a lo que más nos interesa, con ese paso del frente que va a hacer este movimiento desde el noroeste hacia el sureste, dejando sobre todo precipitaciones en puntos de Sanabria, Montes de León, la Cordillera Cantábrica. A su paso por la zona centro podría dejar alguna lluvia dispersa también y sobre todo por la tarde, cuando choque con el sistema central, esas nubes se acumularán más y dejarán también allí algunas precipitaciones. Viento del este y temperaturas que mañana tienden a subir tanto de día como de noche, un poquito por encima de lo normal para la época del año. Empezamos ya con León a nivel provincial, el repaso con esas nubes y esas precipitaciones, sobre todo en zonas de montaña. Podrían darse también en áreas del norte de picos de Europa, que podrían ser más intensas. En general, temperaturas muy parecidas a las de hoy, con ligero ascenso de las máximas en puntos de la meseta, por encima de los 20 grados en toda la provincia y con mínimas bajas en el norte, con valores por debajo de los 10. Muy parecido el ambiente en Zamora, temperaturas parecidas a las de hoy, ese frente que cruza la provincia de noroeste a sureste, dejando algunas precipitaciones en zonas de montaña de Sanabria y de la Sierra de la Culebra. En el resto, ambiente estable, aunque con esos intervalos de nubes. Y temperaturas que van a seguir muy parecidas a las de hoy, que ya han subido un poco, que van a subir ligeramente esta tarde. Y vamos a estar por encima de los 20 en prácticamente todos los puntos, con mínimas bajas en zonas de montaña, bajando incluso hasta los 3 grados a primeras horas. En Salamanca, del mismo modo, esas nubes que llegan desde el norte van avanzando, pueden dejar posibilidad de chubascos en algunos puntos. Hemos puesto muchas precipitaciones, no quiere decir que todo el día esté lloviendo en todos los puntos, pero sí que hay posibilidad de alguna gota, será más probable en zonas de la Sierra de Béjar, donde se acumularán esas nubes y las temperaturas serán un poco más bajas. En el resto, máximas por encima de los 20 y mínimas que se quedarían en torno a los 10 grados, grado arriba, grado abajo. En Palencia también tendremos ese paso del frente con nubosidad, sobre todo van a dejar las precipitaciones en ese frente en puntos del norte. En el resto podría caer alguna gota, pero sería de carácter disperso. Temperaturas también un poquito en ascenso, han subido hoy y vuelven a subir mañana algún grado, cercanas a los 25 grados en el sur, también en el norte valores altos para la época y mínimas que en el norte precisamente podrían bajar de los 10 grados. Ambiente también estable en Valladolid, aunque eso sí, pasa ese frente, recorre ese frente, sobre todo durante la tarde en la provincia, pudiendo dejar algún chubasco disperso, sobre todo más probable en el este. Viento que se va a notar con intensidad, soplando de componente oeste, sobre todo en las horas centrales del día y temperaturas ya entre los 23 o 25 grados de máxima por la tarde. En Ávila, del mismo modo, ese frente irá llegando desde el noroeste, acumulará algunas nubes en el sistema central, donde podría caer alguna precipitación, sobre todo por la tarde. Por la mañana esperamos algunas nubes, pero ambiente más estable. Temperaturas que también subirán ligeramente por encima de lo normal para la época, por encima de esos 25 grados en algunos puntos del sur, del Valle del Tietar, también del sistema central, y rondando los 23-24 por la tarde en el resto de la meseta. En Burgos también se dejará notar ese frente que llega, sobre todo en zonas del Cantábrico, la zona de Galicia y el Cantábrico en general va a ser la que más precipitaciones va a recibir. Ese frente dejará sobre todo esos chubascos en puntos de la cordillera Cantábrica y también adentrándose en zonas de la Ibérica, sobre todo cerca de Picos de Urbión. Viento de componente oeste que se notará con intensidad y máximas altas para la época entre los 23, 26, 27 grados en prácticamente toda la provincia. Algunas nubes también y precipitaciones en más zonas de la Ibérica, en el norte de Soria, en el resto intervalos nubosos aunque no se esperan lluvias, viento del oeste también intenso durante las horas centrales del día en la provincia de Soria y temperaturas máximas que superarán los 22 o 23 grados en muchos puntos, quedándose un poquito por debajo en zonas donde esas nubes no dejen salir tanto el sol por la tarde. Y terminamos ya con Segovia. Nubes también, sobre todo durante la segunda mitad del día, al principio del día será un día más claro, llegan, se acumulan esas nubes desde el noroeste en puntos de montaña y allí dejan precipitaciones, sobre todo como decimos, por la tarde. Temperaturas que subirán un poco más también, algún grado, con máximas por encima de los 21 o 22 grados por la tarde. Y vamos con los próximos días. La tendencia clara es hacia la estabilidad, sobre todo en la mitad sur y en zonas del interior de la meseta, mientras que van a seguir cruzando algunas nubes, el extremo norte, Montes de León, la Cordillera Cantábrica, incluso en la ibérica, que podrían dejar alguna precipitación de cara al miércoles. Además, después del paso de ese frente, como siempre decimos, llega un pequeño embolsamiento de aire frío en altura que deja temperaturas un poquito más bajas. Bajan tanto de día como de noche las temperaturas el miércoles. Y ya de cara al jueves sí que tenemos ambiente más estable, bastante sol, algunos intervalos de nubes, sobre todo en áreas de montaña, poca cosa, no se esperan precipitaciones y temperaturas que empezarían a subir. El viernes llegarán algunas nubes también otra vez a puntos del extremo norte, podrían dejar algún chubasco disperso, pero en el resto, cielos poco nubosos y temperaturas en la misma línea que el jueves, donde subirán, y tendremos ya valores un poco más por encima de lo normal para la época del año, el viernes esperamos que se mantengan. Y como siempre, recordarles que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o a nuestra dirección de correo electrónico. Toca quedarse en casita, porque viene un frente frío por el norte y que hará bajar las temperaturas... Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. Plan Elige 8 horas. Elige las 8 horas en las que ahorrar más. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empezamos hoy con esta preciosa foto y estas nubes, donde podemos ver el Cristo del Otero en Palencia. Nos la manda Alejandro Nicolás Pérez. Seguimos con estas nieblas matinales, estas brumas, estas nubes bajas, desde Riaño, el embalse de Riaño, en León, foto de Tomás Villarroel. Y terminamos con esta bonita foto también, con estos rayos de sol colándose entre este pinar, en Duruelo de la Sierra, provincia de Soria. Nos la manda nuestro amigo Agustín Sandoval. Esto es todo por nuestra parte. Recuerden que de cara a las próximas horas vamos a tender hacia la estabilidad y las temperaturas irán subiendo con el transcurso de la semana. Pasen buena tarde. Esta noche nos vemos.